No se va a tener acá, están todas. Hay una vista ayer en el agua que están pasando llantas ahí en... Ya, un placer en el vuelo. O sea, llegan pasando acá a la carrera. A la carrera, por ejemplo. De los perros estamos de su casa y se veía, es una chacra. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me tiraba por la otra casa, que también siempre me perdió la otra casa cuando paré más o menos. Es una casa que queda al ladito, pero es un placer. Y la otra, si me salieron, ¿dónde están? Cerca, por ejemplo, por la otra cliente que me pasó a este cliente. Y tengo otro también ahí me volteé entre. Está ahí mi esquina en la casa. Son tres clientes con uno por allá. Y dejanse el carro afuera. Ahí afuera. Este carro no se sacó. Un carro nuevo que voy a dejarlo hacia afuera. Me da miedo que lo lleven, ¿no? Lo lleven. Antes tenía varias máquinas. En la cabina. Ya tiene el dedo, ¿ya? Siempre es tan viejita que no es renovado. ¿Qué hay en el depósito de la casa? No, madre. Sí, ven. Madre. Si era tu ventana, por ahí te van a dejar allá. ¿Qué pasa? No, madre. Un carro. 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 lumps. Un carro. Un carro. y que es pista no lo pueden arreglar no lo pueden arreglar No se mete, ¿no, Manuel? Sí. Poner a la de... Poner a la de coca. No, 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 no. Poner a la de coca. 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 esta cucaracha se le queda en miedo se puede se le queda en miedo y esta gente responde si te queña uno de estos no responde nadie no es dueño es chofer no tiene brevete no tiene gas si te llevas un motor te saca uno de los que es que darte la moto en la llave si la cola es verdad por acá te voy a decir la llave la llave Y ya está. 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 Y ya está.